¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Cambia la vida! ¡Buenos días queridos jugadores! ¡Qué placer saludarlos en este día tan especial! Y es que hoy es miércoles 14 de febrero del año 2024 y en este momento el reloj está marcando las 11 y 1 de la mañana. Es un placer llevarte mucha alegría, diversión y sobre todo en este día tan especial, muchísima suerte en compañía de Kenia Mondragon. ¡Buenos días Kenia! ¡Buenos días Tatiana! ¡Buenos días a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a otro sorteo más! Hoy estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Espero que seas rodeado de tus seres queridos celebrando un día tan especial. Ahora sí queridos jugadores, presento en este momento cuatro dígitos, dos números empremiados. Recuerda que tienes tu catrachada en mano y ganar a lo catracho. Ahora sí en posición 1 daremos a conocer tu primer dígito. Atentos. ¡Ocho! Segundo dígito. Cuatro, número ganador 84 con su catrachada compa. En posición 2, su primer dígito. Tres, segundo dígito. Ocho, número ganador 38 con su catrachada machete. Con mucho gusto, repito. En posición 1, 84. En posición 2, 38. ¡Felicidades! Es momento de ganar mucho más junto a Juga 3. Daremos a conocer tres afortunados dígitos. Un número ganador. Ten tu boleto en mano, te deseo suerte. Tu primer dígito es cero. Segundo dígito. Seis, tercer y último dígito. Cinco, número ganador 065. En ese momento, antes de iniciar con nuestro siguiente juego, quiero presentar a nuestra auditora y notario, quienes dan fe y legalidad a nuestros sorteos. Ahora sí, queridos jugadores, es momento de pegar y ganar en Pega 3. Daremos a conocer tres afortunados números. Ten tu boleto en mano, te deseo suerte. Te deseo mucha suerte, querido jugador. Atentos. Tu primer número es... 29. Segundo número, suerte. 49. Tercer y último número, ganador. 11. Con mucho gusto, repito, los tres números ganadores. 29, 49 y 11. Felicidades a todos los jugadores que pegaron y ganaron en Pega 3. Es momento de hacer de tu sueño una realidad en diaria junto a Tatiana. Muchas gracias, Kenia. Así es, querido jugador. Esperamos que tengas tu boleto, soñadora en mano. Y te deseo muchísima suerte. Se llegó el momento de multiplicar 60 veces tu inversión. Vamos a incorporar nuestras esperas al juego y conocer el número favorecido para diaria. Y es que hoy, 14 de febrero, no solo podés celebrar el Día del Amor y la Amistad, sino que también podés celebrar que te podés convertir en nuestro millonario. Y es que hoy es Noche del Loto Superpremio. Y nuestro nuevo monto está en 7 millones de lempiras al realizar tu jugada doble. Aún estás a tiempo de adquirir tus 6 números favoritos para esta noche millonaria. Y si en esta mañana sos jugador para diaria, te deseo suerte. Vamos a conocer el primer dígito ganador en esta mañana. Y este es el 0, segundo dígito seleccionado. Y este es suerte. Porque este es el 9, el número favorecido 09 con su símbolo de sueños hombre. Espero que hayas realizado tu jugada para MultiX y te deseo suerte. Porque vamos a saber por cuánto se multiplica tu premio en esta mañana para diaria. Te deseo suerte porque vamos a conocer la espera seleccionada en MultiX. Y esta es jugada gratis. Felicidades. Tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto que invertiste en diaria. Si sos parte de nuestros jugadores para más uno, suerte porque el número ganador es... Atentos. Y este es el 9, el número favorecido para diaria 09 con su símbolo de sueños hombre. Para MultiX, jugada gratis para más uno. 09 más 9. Muchas felicidades. Esperamos haberte dado muchísima suerte para nuestro primer sorteo en este día, Kenia. Así es, Tatiana. Con mucho gusto los esperamos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde. Y recuerda que Loto te cambia la vida.